Y la carta que dice cosas hermosas El de los ojos cerros que tiene rocas Yo quisiera ser como Ana, que le carice a su cara Para decirle al oído tengo un corazón que te ama El de los ojos cerros que tiene rocas Es el que a mí más me gusta porque no le falta nada El de los ojos cerros que tiene rocas Tiene todas las cosas que me provocan Con tu mirada el corazón que amorosa El de los ojos cerros que tiene rocas El de los ojos cerros que tiene rocas Tiene todas las cosas que me provocan Con tu mirada el corazón que amorosa El de los ojos cerros que tiene rocas El de los ojos cerros que tiene rocas